Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy aquí le llevamos una sorpresa a mi mamá Ay, ya me lo quedo tirada Este, le llevamos una estufa Llevamos una estufa porque la otra no muy, ya no muy funciona Ahí está Lady, ella me acompañó, solo fuimos Y fuimos a comprar los españolitos al bebé Porque ya necesita pañales Entonces ahorita vamos ya casi llegando Ya casi estamos llegando Entonces va a ser una sorpresa para mi mamá Porque no le dijimos nada A ver qué va a decir Se va a poner feliz, ¿verdad? Bueno, ya creo que le va a pensar que es para ella Va a pensar que es mi tío, ¿verdad? Porque mi tío fue a comprar un congelador para su tienda también Entonces ella tal vez va a pensar que es para ella Vamos a ver qué dice Ahí está, vamos a ver qué ¿Dónde está? Mira, ya está ella Ya llegamos a la casa Este, la bajaron, no grabamos porque No, no se podía Ya bajaron la estufa Entonces por acá la tenemos Ahí está Entonces ahorita vamos a ir Lady va a ir a llamar a mi mamá Entonces para que Llévatela Entonces vamos para allá adentro, ¿ves? Entonces vamos a esperar a mi mamá Lady la va a llamar Por acá está su estufa Está muy bonita Está grandecita Porque a veces uno cocina varias cosas, ¿verdad? Entonces necesita así como más espacio Para poner las ollas y todo eso A veces hay que cocinar varias cosas O a veces mi mamá está cocinando Ya le tengo que hacer su comidita al nene Y todo eso Entonces Se necesita más de espacio Ay, yo no me voy a quitar la mascarilla Porque ya ni respirar Deja Deja respirar Entonces ahorita va a venir mi mamá Vamos a ver A ver qué dice de su estufa Porque la verdad es que está muy bonita Y es un gran detalle Que yo se lo quise hacer, ¿verdad? Porque Ella Ella necesita su estufa Y gracias a Dios que Que puedo Entonces le estoy dando Le voy a dar esta sorpresa Por ahí creo que viene Y el nene por ahí ¿Qué? La lady La lady Le tapó Hola papi Hola Hola Ah Ah Este Este Ay, que le cuente lady No, vos Ve No, porque yo estoy aquí Le tenemos un aso Una sorpresota Ay, que lo toque A ver si adivina que es Cuando le destapé los ojos Ni va a poder ver Está verde Algo que usted Ha querido siempre Una lavadora No 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 Ella no quiere lavar Pues sí Ella no quiere lavar No, este Es casi la siguiente O casi siguiente También porque es Es cuadrada, ¿verdad? No tiene nada 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 Diferente Ay, fuerte Espera Ay, aquí ve Ya le va a dar más pistas Ajá Ay, ya le dio una pista La lady Ajá Como que quiere abundar Una estufa No, ahorita le va a destapar los ojos La lady Va a ver qué Ay Sorpresa Pero primero dije lavadora No, no No adiviné No Ay, ¿quién fue? Pues ahí está su Su estufa Ajá Pues gracias A ustedes fue Sí, eso Que me compraron esta estufa Sí, como la otra Ya no muy está buena Ya no muy Porque sabía que tiene Está bien Gracias a A ustedes fue Que Sí Sí Esa Hasta a mí me va a servir A todas Nos va a servir A todas Nos va a servir Nos regalos Solo para mi mamá Sí, porque igual Nos va a servir Como aquí estamos Y ajá Todas las vamos Todas las vamos a usar Ajá Entonces Ese era el regalo Que me quería Ay, ya me llegó Ay, no De veras Que será que Ay, no Que feo Entonces Gracias Hija Vaya de nada Mamá Le decimos con mucho cariño Ya le quiere quitar Él le quiere ayudar A mi mamá Pero primero Ahorita lo que vamos a hacer Es ir a Ir a ver Donde Bueno Ir a Arreglar allá Donde la vamos a poner Porque Porque la verdad Es que Hay que Hay que ver Donde la ponemos Porque No hay mucho espacio Entonces Vamos a sacar La mesita Donde está La otra Estufa viejita Y ahí creo Que lo vamos a poner Entonces Bueno Entonces Ahí Vamos a ir A ver Cómo nos va a quedar Allá ¿Verdad? Entonces Que solo eso Tenía que decir Mi mamá Sí Que gracias Gracias a usted Que lujo Vaya Entonces Vamos a ir A ver allá Bueno Entonces Ahorita Ahorita Vamos a Desocupar aquí Mamá Ya hizo su almuerzo Esa Un 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 Y Rosita Se quedó Cuidando Al bebé Hola Papi Nada Molesta Que lo carguen Ahí Ya estuvo Y ahí No molesta Una molesta O quiere que uno Lo ande caminando O en araña Y así Se le pasa el tiempo Y como venimos rápido Entonces Ahorita Este Voy a ir a A lavarme Y después Lo voy a cargar Y le voy a dar pecho Porque ya tiene hambre Digo Entonces En eso Mi mamá Y Rosita Y Lady Van a Van a arreglar aquí Para sacar Todo La mesita Vamos a ver Donde la colocamos Y ahí va a estar La estufa Bueno Ahorita Estamos Este Como Se dieron cuenta Verdad Ajá Remodelando Un poquito Lo que pasa Que como Allá La parte Teníamos El cilindro De gas Entonces Ahorita Estamos Cambiando De De Que Del lugar Este Vamos a Poner La estufa De este Lado Y vamos A hacerle Un oito A la Lámina Para sacar El cilindro Allá Afuera Es peligroso Si da miedo Y es peligroso Entonces Que papi Y mire La Lady No quiere No quiere Que mi mamá Destruya Eso No No Lo voy A destruir No Que solo Lo veas Vamos Ahí Por ejemplo Y entonces Este Por eso Este Estamos Cambiando La cama De Lady Va a quedar Ahí donde Estaba La estufa Antes Y la estufa La vamos A poner Por acá Así El cilindro Queda Queda Afuera Y por acá Está Jeffrey Gaelle Está grabando Detrás de cámaras Oiga Hola Diga Hola Diga Papi Ahí está Detrás de cámaras Conmigo Ya Bueno Ahorita Medio Ordenamos Algo Por acá Este Miren Como Todavía Falta Que ordenar Esas cosas Que están En la cama Ropa Y ahí Está Mi mamá Ya Feliz Ahí Este Quitándole El nailo A su Estufa Estufa Ay Y por ahí Anda el nene Que no me Deja La Lady Estaba riendo Pero no la deja Dice La escoba Queda Agarra Y Ahí está Está duro Si No Mira Abajo Si Si es Una Una Por una Toda Junta No No Es Toda Junta En el Ya A el Le encanta Eso Pues si A el Le encanta Media Vez De desordenar Y el cilindro ya lo llevamos Para afuera Solo falta hacer el hoyo ahí en la lámina No lo hemos hecho Ya falta hacer eso Y ya casi solo se va quedando ¿Qué? Él les está ayudando Sí Es para que no se abriera la puertecita Del ¿Cómo se llama? Del horno Cuidado papi Está bien pegado Ya Y así se como quedó Este nailo también hay que quitárselo Sí Sí porque así no después se quema Se pega A este nailo se le quitan Los quemadores Quieten eso Para que No pueden Viene como enrollado adentro El nene solo se queda Dijo Está bien pegado Bueno y así está como quedó Ahí Lady está dando los últimos toques Está limpiando Ajá Entonces Vamos a dejarlos por acá con este video Y muchas gracias ahí por el apoyo Saludos y bendiciones Y No sé Ya no tiene nada que decir Siempre Siempre les agradezco mucho Mucho En comprar mi estufa Como dicen ustedes Todas las vamos Pues sí No pero por lo menos Ustedes dicen que para mí ¿Verdad? Ajá Siempre Es para usted Y ustedes también las van a costar Ajá Bueno entonces Gracias Por esto A mí te damos un abrazo Cada uno Gracias Lucita Gracias Noemita Ay yo no pude Ay para el bebé Ya vio Él estaba peleando su abrazo Acuérdese de mí Bueno entonces Y aquí va a quedar por ti Ajá ahí quedó bien Ajá ahí quedó bien ya Entonces nos vemos En el próximo video Y gracias siempre por el apoyo Saluditos y bendiciones A todos Y hasta la próxima Adiós Adiós